Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan, ninguno me acompañará, Pedro Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz y amor deseo, su amargura ahora quemada. Yo he cambiado y no sé por qué he empezado, yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta. ¿Qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es por qué de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida por la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Al morir, ¿por qué de morir? Al morir, ¿por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame la noticia, dame un poco de tu luz. Dime que no es inútil tu deseo. Hoy moriré. Me enseñaste el todo y cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré. Pero, pero, por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte. ¡Aplausos! Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cabiz de amargura, clavazo de arroz, me mata, pero pronto, hazlo pronto, porque yo me voy a arrepentir.